Oye Luis, de cualquier tema que hablamos Juan Carlos Ortega encuentra personajes increíbles. Y el de hoy no te lo vas a crear. Y me sabe mal por Luis porque sé que es experto y aquí no vas a ver de qué estamos hablando y es una información última que no tienes y te vamos a hacer quedar un poco mal Luis. Porque hablabas de que solamente se puede hacer de momento con plásticos y tal. Científicos de la Universidad de Arizona, esto es noticia real, han colocado a un marido y lo han hecho en 3D. Un marido. Y tenemos a la esposa. Se han hecho una copia del marido. Una copia exacta en 3D del marido. No sé qué material han puesto. Pues carne. Carne o... Adn. En ellos de carne. Es el primer caso de fotocopia en 3D de un ser humano. Se hizo en secreto el año pasado con una oveja, que fue lo primero que se hizo, pero nunca con un ser humano íbamos a hablar con la esposa de este hombre. Irene, buenos días. Buenos días. Le dimos bien, ¿verdad? Han hecho una fotocopia en 3D de su esposo. Pues así es, sí. ¿Se presentó voluntario su marido o lo decidieron los dos? No, no, no. Fue sin que yo me diera cuenta. Se lo llevaron y lo fotocopiaron y se han quedado el original allí en Arizona y me han devuelto la fotocopia en 3D. ¿Cómo se dio cuenta usted de...? Pues por detalles. Por detalles. Yo veía a mi marido que no era del todo mi marido. O sea, antes de que lo fotocopiaron en Arizona, en 3D, desayunábamos mi marido y yo con ilusión. Y ahora nos tomamos el café con lecho por la mañana y ni me miran ni nada. ¿Algún cambio más, Irene, que usted haya notado? Antes era muy fogoso en el lecho y ahora desde que es una fotocopia en 3D, todo es más rutinario. Bueno, pero físicamente sí que es idéntico. Lo han conseguido en Arizona hacerlo igual, al menos. Casi. Casi idéntico. Sí. Está bien logrado, pero no es exactamente él. Tiene como algunas arrugas, pero debe ser la tecnología del fotocopismo en 3D que no está del todo perfeccionada. Irene, Irene, vamos a ver una cosa. Dígame. Su marido antes la miraba con ilusión y ahora no. Antes era fogoso en el lecho y ahora no. Antes no tenía arrugas y ahora sí. Exactamente, sí, sí. Ya, no lo han fotocopiado, Irene, han pasado los años. Ya lo sé, hombre, ya, ya lo sé. Ah, ya lo sabía, Irene, o sea, nos estaba engañando. Claro que lo sabía, coño, pero me estaba autoengañando para no aceptar la realidad. No hace falta que me lo digan ustedes. Adiós, buenos días. Buenos días. Claro, es el paso del tiempo que nos convierte en copias de lo que fuimos. En fotocopias de lo que fuimos. De lo que fuimos.